Marzo 4. Perdón profundo. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, Salmo 89, 30 a 31. Lectura adicional recomendada 2 Samuel 12, 1 al 14. Que parece como si el temor de Dios hubiera desaparecido por completo en Dios. Es necesario, pues, que Dios prometa el perdón hasta de los pecados más viles, de tal forma que los culpables no caigan en la desesperación absoluta. David, que a juzgar por las apariencias parece completamente privado del espíritu de Dios, ora para que le sea restaurado. Dios otorga esperanza de perdón hasta para quienes prometen transgresiones detestables y mortales, de forma que la enormidad de sus pecados no les impida o entorpezca la búsqueda de la reconciliación con él. Esto nos muestra lo condenable que es la severidad indebida de los padres, cuyos escrúpulos no les permiten acoger en su seno a quienes se arrepintieron de caer por segunda o tercera vez. Debemos cuidarnos de dar vía libre a la iniquidad de los demás por un exceso de paciencia con ellos. Sin embargo, igualmente peligroso es incurrir en un exceso de rigor. Debemos advertir que, cuando Dios declara que se mostrará misericordioso con los pecadores que han quebrantado su ley e infligido sus mandamientos, emplea deliberadamente esos términos aborrecibles para incitarnos a sentir repugnancia ante el pecado. No para inducirnos a cometerlo, aunque los fieles no siempre obren de manera digna de la gracia de Dios y, por tanto, sean acreedores de tu rechazo. Se mostrará misericordioso con ellos porque la remisión de los pecados es un punto fundamental prometido en el pacto de Dios con nosotros. Meditación ¿Qué consolador es saber que el perdón de Dios es lo suficientemente profundo para cubrir todo pecado y las terribles épocas de enfriamiento? Alabemos a Dios por este perdón y por su propósito, hacer que el pecado sea más depursivo y Cristo más atrayente. ¿Cómo nos impulsa esta profundidad hacia la santidad en lugar de hacia el pecado? Marzo 4 Si no reconoces tu pecado, no valorarás la gracia. Si no valoras la gracia, no buscarás el perdón y el rescate que ésta provee. Haré esta confesión aunque me duela hacerlo. Soy un hábil autoestafador. Soy muy bueno para cometer acciones fraudulentas con mi moralidad. A menudo pretendo tener justicia que simplemente no tengo. Es muy fácil para mí decir que mis malas obras no son tan malas. Y al minimizar la gravedad de mi condición fatal, devalúo la gracia que es mi única esperanza de ser rescatado, ser transformado, ser liberado. Señor, por favor aplasta mi corazón con la culpa de mi pecado para que puedas llenarlo de nuevo con la gloria de tu gracia redentora. Para profundizar y ser alentado, Salmo 38 Gracias por ver el video.